¡Gracias! Así es Magali, así estamos de nuevo aquí entre diferentes instrumentos, entre diferentes personas Lo cierto es que sí, que hay muchas cosas que contar y más después del Grupo de Son21 Que diríamos aquello que nos han puesto la piel de gallina Bueno, en mi caso sería piel del gallo por aquellos que saben lo de los apodos, de los padres y todo aquello Hombre, pero aquí el gallo soy yo, es que soy de los llanos También, también, estamos aquí, una gallina, un gallo, bueno, sabemos muy bien Pero sí, sí, la verdad es que a todas ellas y también la broma aparte Sin duda alguna Son21 es lo que demuestra en su nuevo disco de Sobreviviendo Y más puesta en la puesta en escena, que sí es verdad que decimos que a veces el directo pierde Pero en este caso, gana Desde luego, ha sido fantástico, hemos reconocido la mayoría de las canciones, las hemos cantado Hemos cantado muy bien, porque se escuchaba como los sectores más o menos reconocían una u otra canción Pero nos lo hemos pasado de maravilla Y lo que nos queda ahora, con la parranda, la cual es otra Así es, y además presentan ante esta villa, en la vía de San Andrés Su nuevo musical, por así decirlo, ayer, hoy y siempre Bueno, ayer y de siempre, hoy lo entenderán Lo entenderán fácilmente, porque, bueno, hay canciones que fueron y se crearon en un momento Pasaron a otras generaciones, a los hijos, en este caso, a los nietos Y en el día de hoy, algunos locos, los seguimos escuchando Alguien que se haya subido a lo mejor en mi coche, ha podido escuchar el dúo dinámico, la canción de Resistiré Y demás, ayer, me llaman al loco, dirán, pero Daniel, ¿qué edad tienes? Pero sí, me gusta y además, Magali, yo creo que eso es compartido En función de que están pasando años, pasan las generaciones, pero esas siguen intactas Exacto, pero es lo mío, que conocía la de Gloria Lazo Pero bueno, ha estado fantástico y todo me sonó maravillosamente Y vamos a ver lo que nos traen la palabra de la palma Porque siempre nos sorprende Así es, y la premisa es la de disfrutar, pasárselo bien Y según me contaba uno de los componentes Además, me une una amistad de esas amistades también que se heredan No solo las canciones se heredan, sino también las amistades No es otro que Manuel de los Reyes, Marolín, para aquellos que los conocen Un hombre también delgado a la agricultura, a todo el sector platanero Un hombre de aquellos que recuerda a uno con mucha añoranza, con mucho cariño Desde que uno es pequeño, ¿no? Porque es amigo del padre, lo ves, ese hombre grande Ese hombre que empieza a ser grande, lo ves como que te impone Pero luego te saca el chiste, te saca el humor y te acabas riendo Incluso con él, es uno de los componentes de esta palabra de la palma Que se crea de un grupo de amigos, un grupo de amigos en una bajada La bajada concretamente de 2010, en Santa Cruz de la Palma Y dice, oye, ¿por qué no hacemos un grupo, hacemos una parranda? Hacemos, o sea, nos pasamos bien y hacemos que la gente se lo pase bien Esa es la premisa fundamental por la que ha nacido este grupo 2010, mandado por Javier Brito, que es el director de dicha parranda Ellos pues nacen un poco para, bueno, un poco aglutinar Todo el género que estamos hablando de folclore canario Todo también ese musical, el rico musical que tiene Y la rica música que tiene Latinoamérica Eso lo aglutinan en su grupo Y bueno, ayer y siempre se presenta ese musical, como les digo El año pasado, concretamente a mediados de agosto En la plaza de El Salvador En uno de los lugares más emblemáticos de la capital palmera En Santa Cruz de la Palma, concretamente Y bueno, ahí empiezan a dar cabida a los temas De los años 60, 70 y 80 Tres décadas que han dejado el mundo de la música De grupos también, como Los Diablos, Los Bravos, Fórmula 5 Tuvo Dinámico también, como hemos comentado previamente También otros, de nombres propios El propio canario José Vélez También por ahí estuvo Rafael Y demás, y demás componentes De más compositores, de más músicos Que nos han deleitado a lo largo de los años Ellos pues están aquí con nosotros Se estrenan en la villa de San Andrés Al igual que lo han hecho esos 21 previamente Y nos promete mucho, mucho, mucho vacilón Para el pasárnoslo bien Así que disfruten de aquí Bueno, pues esta noche les dejamos ahora mismo Con la parranda La Palma Suerte a todos Pues ahí están ya preparados Para ofrecernos su espectáculo Suerte ¡Gracias!